Está el juego... ¿Dónde está Wall-E? Acá, aquí en Tandil, ¿dónde está el cartel de la calle? Vamos a ver si lo encontramos. Sí, sí, lo encontré, acá está, acá está el cartel. Adornado por esta palmera, impresionante, pero no creo que la función de que se vea. ¿Para qué está el cartel? Para que se vea. Y así, en muchas esquinas de Tandil, los carteles están tapados por árboles. ¿Para qué es como una función de cartel? Están tapados. O sacan el árbol, o corren el cartel. Prefiero correr el cartel. Enfrente, y donde lo ponen habitualmente. Nada más. Ahora voy a hacer unas cosas, y no perdí más que un minuto. Nada. Así que, háganlo ustedes también. Háganlo, hagan notic, mail, de lo que sea, ¿eh? Y vamos a cambiar, a mejorar la ciudad sin duraduras, ¿eh? Ah, qué pena la bandera, qué pena la bandera, la gente. Ahora hay que cambiar la bandera cada tantos meses. O poner una más chica, o otra calidad, o lo que sea. ¿Saben qué calle es esta? No, no se puede saber porque no se puede leer, no se sabe, está tapado. Es muy simple. Lo pongan enfrente, en diagonal, allá. Pero si no se ve, prefiero ponerlo enfrente y listo. Muy simple. Uy, la bandera, sacaron la bandera. Uy. Qué pedo. Bueno, voy a cambiar de cámara porque esto se lo merece. Iba a hacer una nota mínima de un cartel que estaba ahí tapado por la palmera. Y encuentro una esquina más, ahora encuentro otra más, que lo vamos a grabar ahora. Y de acá al centro vamos a ver cuántas encontramos, ¿sí? Ahí está. Hola. Bueno, cambiamos acá. Bueno, en toda la calle esta de Tacuarí hasta Avellaneda, en todas las esquinas, los carteles están tapados por los árboles. En todas. Me acuerdo cuando llegué a Tandir hace 20 años, de pronto doblo una esquina y veo que los autos vienen en contramano. Uy, chau. ¿Qué pasó acá? Claro, no me di cuenta que era contramano porque el cartel estaba tapado. Yo al no conocer las calles doblaba y no me daba cuenta. Hace 20 años escribí mi primera nota a la carta de lectores de Leco diciendo que sería bueno cambiar de posición los carteles porque no se veían. 20 años diciendo lo mismo y nadie, nadie se me acercó para ver qué se puede hacer. Nadie. ¿Qué significa eso? Significa que el individuo está totalmente relegado. Totalmente. Por más que tenga la mejor idea del mundo, una sola persona no puede modificar lo que está mal. Es una cultura nuestra que lamentablemente está incorporada hace siglos desde la colonia. Este dibujo excepcional de Sebastián marca el tiempo, ¿sí? El tiempo que realmente estamos desperdiciando por la cuestión mental, nada más de conciencia, de cultura, de que el poder siempre tiene razón. Ahora viene un tiempo nuevo, un tiempo del individuo. Aprovechémoslo. Un gobierno nuevo, un gobierno que apunta a que realmente logrará libertad en las acciones que cualquier persona pueda hacer y lograr sus sueños, cumplir sus sueños. Milley es un gran ejemplo, que él de la nada, con su propia voluntad, con su propia inteligencia, capacidad, creatividad, logró ser presidente de un país. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese? Bueno, que sea todo para bien.